En el solar de Jesuitas finalmente no se levantará un hotel. El Ayuntamiento de Valencia y Expo Grupo, entidad propietaria del terreno en el que se proyectaba la construcción de un 5 estrellas, han alcanzado un preacuerdo para trasladar esta edificación al número 35 de la avenida de Aragón, lugar en el que se ubicaban las dependencias municipales de urbanismo que ahora se han instalado en el edificio de Tabacalera. El consenso entre ambas partes contempla la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. El suelo del solar de Jesuitas, de Fernando el Católico, será calificado en dicha modificación como zona verde. Por tanto, ese preacuerdo conlleva a que el solar de Jesuitas será jardín. Quiero continuar el camino de nuestros antepasados jurados de Valencia para contribuir de una manera especial a ampliar esa joya botánica, única, espectacular que es el botánico. El concejal de Urbanismo, Jorge Beiber, ha apuntado que seguramente este traslado se lleve a cabo a través de una permuta. El Expo Grupo tiene 16.445 metros cuadrados de techo patrimonializado, administrativa y judicialmente, se hace una reserva de esa edificabilidad y esa edificabilidad posteriormente se trasladará a través de una permuta, seguramente, a el solar de Avenida de Aragón 35. El consejero delegado de Expo Grupo, Santiago Tús, ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo con la zona de la Avenida de Aragón porque tiene una naturaleza similar al solar de Jesuitas. Como se dice en Estados Unidos, lo más importante de un hotel es la location, segundo la location y tercero la location. Ese terreno que entendemos que sí nos permite hablar de situaciones equivalentes y que nos permiten un cambio. El proyecto del hotel puede materializarse en el nuevo emplazamiento en aproximadamente un año.